Ya sé que andan diciendo por ahí Que soy un tipo complicado Que me hacen fama de vivir Regando amor por todos lados Mi amor ya estoy acostumbrado Que no soporten mi legado Porque perderme entre unos labios Es el mejor de mis pecados Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería una mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio No lo voy a permitir Por más que intente, mi amor, confundirte Eso no tiene sentido Si mejor que nadie ya tú me conoces Sabes que muero contigo Yo no soy perfecto Sé bien que he fallado Pero que no haría por tenerte a mi lado Y me digo cada día Qué suerte Qué suerte haberte encontrado Nadie te puede decir Mi vida que no te amo Porque sería mentira Una calumnia, un engaño Y no voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio Y no lo voy a permitir Y no lo voy a permitir Que nadie ensucie mis manos Las que acarician tu cara Las que han llenado tu espacio Y no lo voy a permitir Sincronización plus visitante ポ Technology Y no lo voy a permitir Letter advice Schremmen Los alegros Los alegros Los alegros Copes Son bars